Ese Wolfie, vengase, Wolfie, lo va a dar de comer al buen Wolfie, ya lo puedo conocer al buen cabri Ese Wolfie, bien Wolfie, bien sentadito, ya está sentado esperando su comidita y su latita de campeón Y mero, le voy a dar de comer al bebé Wolfie, porque ella quiere, tengo hambre, tengo hambre Oye, tengo mucha hambre, oye, vamos a ver, con permiso, saltarín, es un perrito muy saltarín Desayuno de campeón, ya está esperándolo Perdón, pero solo tengo una manita para servir Wolfie, me tardo porque solo tengo una mano Wolfie Ay, pues suelta la cámara, no puedo suelta la cámara porque la gente quiere verte Y eres tan famoso, Wolfie, y tan querido, Wolfie, que todos quieren verte, ver cómo está el Wolfie Bueno, aquí está su desayuno de campeón, no me digan que es poquito, miren, es bastante Este Wolfito, bien Wolfies, ahí están los metiches, esperando que algo se caiga Para probárselo, bien cabri, bien cabri Bueno amigos, esta es la presentación oficial del buen Wolfie y el buen cabri Y como les repito, ay cabri, que cabri tan mion, ay cabri tan mion ¿Sabes cuál es el problema de tener tantos machos? Es que él hizo pipí ahí Y luego él va a hacer pipí ahí, y luego él, ah no, ella no, ella no va a hacer pipí Pero el Drupi, el Víctor, claro que ahorita van a hacer pipí aquí, así que Wolfie, come tu comida y prepárate, porque ahorita nos vamos a ir al ranchito Bye